Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Antonio Rosique revela detalles inéditos en la final del programa deportivo. La máxima autoridad, Antonio Rosique, ha sido una pieza clave en el formidable desempeño de los atletas favoritos. Y es que el comentarista mexicano es una de las figuras más queridas y quien constantemente pinta de buenas noticias las playas de República Dominicana. Recientemente, el periodista expresó un enormativo discurso que dejó al descubierto algunas pistas sobre la esperada final de Exatlón Titanes contra Héroes. Antes de la prueba contra reloj femenil, Rosique recordó que tras la salida de Wushu, el equipo de Héroes se reconfiguró con solo tres mujeres en la causa azul. Estas tres atletas no se instalarían juntas en los próximos duelos de eliminación, pues Cass es la mujer de Héroes con más puntos. Lo anterior daría lugar a que MVP se salve de los próximos duelos de eliminación. Sin embargo, Evelyn y Doris del Moral tendrían que luchar por su permanencia. No fue la única noticia que pronunció el querido comentarista deportivo, pues también reveló detalles de un posible finalista de esta temporada de Exatlón. Rosique confesó que solo ocho atletas podrían llegar a la final. Sin embargo, un puesto ya tiene nombre, gracias al desempeño de una perseverante atleta. La máxima autoridad no reveló quién podría ser la primer concursante instalada en la final. Sin embargo, basta recordar el maravilloso rendimiento de Mati Álvarez, para darnos una idea. Y es que Terminator se convirtió en una de las mujeres más destacadas en esta cuarta temporada del Rating Show, donde aprovechó para presumir su velocidad, gran portería y liderazgo con la causa roja. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Será verdad? ¿Será mentira? No olviden dejarnos una notita aquí abajo, darle like y suscribirse a... No, más allá de todas las mujeres no es fijar. Bye, bye.